Familiares de Rodolfo Rojas, un reconocido comerciante de Aguachica, marcharon por las principales calles de esta ciudad del sur del Cesar, solicitando a sus captores el respeto a su vida y la pronta liberación para que retorne al seno de su hogar. El comerciante fue plagiado por desconocidos el pasado lunes. A esa voz también se unió el personero municipal de Aguachica, quien pidió a los captores la pronta liberación y comunicación, pues Rodolfo Rojas, de 70 años, sufre algunos problemas de salud, lo que lo obligan a tomar permanentemente medicamentos. Si no se toma estos medicamentos, pues puede generar una situación grave a su salud o llegar desafortunadamente a la muerte. Su hija, quien agradece a la comunidad el acompañamiento en este momento, recuerda también la inoperancia de las autoridades el día del plagio de su padre. Los vecinos del barrio que estaban ahí se dieron cuenta y varios muchachos en moto persiguieron a la camioneta. Es más, empezaron a llamar el cuadrante del barrio, de la policía, no contestó. Los chicos iban en moto gritando, llamen a la policía, que llevan un suicidado ahí, llamen a la policía. Ahora la familia de Rodolfo Rojas espera comunicación por parte de los captores, que tienen retenido a este comerciante de 70 años, a quien anhelan tener en Aguachica, sirviendo a la comunidad. ¡Los derechos humanos de la tercera edad!